La nueva administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, realizó cambios importantes en todas las secciones, entre ellas Salud, que desde hace 12 meses y hasta la fecha informa sobre temas que impactan a la sociedad. La cobertura periodística sobre salud es una de las prioridades de Notimex, por lo que se colabora con instancias asociadas a los sistemas de salud mundiales, la sociedad civil, instituciones académicas y el sector privado. Las enfermedades no transmisibles, en particular las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes, la neumonía crónica y los trastornos mentales son algunos de los temas de más interés para la población tanto de México como del mundo. Además, a los padecimientos que se han convertido en un problema de salud mundial como el COVID-19 y la influenza, se les da un seguimiento puntual, realizando entrevistas con especialistas que brindan recomendaciones para evitar el contagio o disminuir los síntomas. La promoción de la salud en México es la principal labor de la sección, que tiene presente la necesidad de abordar los temas tomando en cuenta el entorno social, las cuestiones de género, la equidad y los derechos humanos.